I'm drunk, you know, if you're the one ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke y espero que tengan un día increíble Un día muy bueno porque hoy lo vamos a hacer todavía mejor Vamos a sacar unos cuantos 4bytes, veamos qué es lo que nos toca el día de hoy Veamos, vamos a sacar el 4byte 03 que es Se puede acceder usando el emoticono de soldado calavera en el punto más al oeste Vamos a ver cuál es el punto más oeste y el emoticón Número 12, se puede acceder utilizando el graffiti banana en el interior de un túnel de lava Hay que buscar ese túnelito de lava Aquí 48, se puede acceder usando el pico vociferador para aplazar a un gnomo junto a un trono en la cima de la montaña Vamos a ver cuál es ese pico, cuál es esa montaña y cuál es ese gnomo I-59, así que vamos a ir en cuarto 4bytes Accesible con el emoticono hamburguesa dentro de un restaurante pozo de pizza Interesante, ¿no? Entonces veamos Por lo visto tenemos que usar varias cosas Una de las cosas que nos piden es que usemos este pico El pico que está bien en pantalla lo vamos a tener que utilizar Todo esto viene en el pase de batalla de esta temporada Entonces si se compran el pase van a tener todo Luego nos piden el graffiti de banana, el cual es este Nos piden el emoticón de hamburguesa Y también nos piden el soldado calavera Ok, una vez que tengamos puestas estas 4 cosas Ya podemos iniciar unas cuantas partidas y buscar esos 4bytes Entonces es lo que vamos a hacer Vamos a buscar unas cuantas partidas y buscar esos 4bytes Ahorita nos veo Ok amigos, para esta partida vamos a buscar el del emoticón de hamburguesa en la tienda de pizza Y se encuentra aquí en Centro Comercial Colosal Entonces vamos a bajar, vamos a ir tendidísimos Y vamos a encontrar exactamente donde es que está la tienda de pizza Y donde está el 4byte Después de eso nos vamos a ir al túnel de lava El cual se encuentra en el volcán Más o menos por ahí abajito Y ahorita vamos a sacar esos 2 4bytes Antes que nada, ven que hermoso No cargan las texturas Pero bueno, tenemos que llegar aquí a Pizza Pit Justo en el centro Piso del medio y todo Venimos, rompemos el mostrador Y de este lado Tenemos que usar el emoticón hamburguesa El de hamburguesa es este Una vez que lo utilizamos Listo, ya podemos recoger ese 4byte 59 Ahora vamos a poner un poco de cámara rápida Para ir por el siguiente 4byte, va Ok amigos, ya que estamos aquí muy cerca Lo que tenemos que hacer es encontrar el túnel de lava Veamos, nosotros bajamos Venimos, seguimos el camino de lava Y podemos ver que desemboca en este túnel En este túnel tenemos que llegar Así que vamos a intentar llegar un poco rápido Y buscar el 4byte Para esto necesitamos los emoticones que nos habíamos puesto Miren, ahí hay una máquina dorada Por si necesitan sus desafíos Aprovechen Venimos Y aquí está el 4byte Wow men No podemos llegar Ok, perfecto Aquí está Tenemos que usar el graffiti de banana Entonces venimos Y el graffiti de banana es este Una vez que lo ponemos Podemos obtener este 4byte Listo Ya tenemos dos Nos faltan otros dos Vamos por ellos Ok amigos Estamos llegando a la parte donde podemos encontrar el tercer 4byte Nada más que hay enemigos Así que vamos a intentar hacer esto rápido Vámonos para arriba Y esa es la montaña Tenemos que venir justo hasta la cima Y una vez que estamos aquí en la cima Este es el gnomo que tenemos que romper Tenemos que romperlo con Ahí está Con este pico Llegamos Y podemos recoger el tercer 4byte Es el número 48 Ahora solo nos falta un 4byte Así que vamos a una partida nueva Y ahorita lo conseguimos Ok amigos Para este último 4byte Tenemos que venir a lo más oeste de todo el mapa Y el oeste está aquí Riviera Repipi Lo que tenemos que hacer es Justo hasta acá Una vez que vayamos hasta allá Tenemos que usar un emoticón Y con eso tendremos los 4 4bytes de este video Vámonos acercando Ahí desde aquí ya se puede ver Aquí está el último Llegamos Perfecto Y tenemos que usar el emoticón ¿Cuál? A ver amigo No quiero pelear contigo Ahí está Y listo Perfecto Perfecto amigos Amigos Espero les haya gustado este video Ya saben que se pueden suscribir Compartirlo con sus amigos Y yo los amo mucho No olvides El código Sazek V3 en la tienda Nos veo hasta la próxima En el siguiente video Chao Bye Antes que nada Adiós Nos vemos amigos ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.